El tema que se escogió para hoy, va a hablar de la superación personal que cada uno debe de aspirar a tener en su vida. Pero vamos a comenzar asentando las bases del tema. Cada persona tiene en su vida un lego, un juego de lego, de miles de piezas. Todas esas piezas te pueden dar múltiples opciones de construcción. Con un lego de 10 mil piezas, ¿qué puedes llegar a construir? Con ruedas y, no sé, figuras, triángulos, ¿cuántos? Muchos. Pero cuando compras la caja del lego, lo más importante en la caja que es, además del lego, es esa foto que te dice ¿Qué puedes llegar a construir con tantas piezas? Avión, robot, barco, etc. ¿Qué les parece una caja del lego 10 mil piezas sin instrucciones? A ver, ¿qué opinan de esa caja? Muy complicada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienes la menor idea qué puedes llegar a hacer con esas piezas. Por lo tanto, ¿qué haces? Empiezas a inventar. Y haces, y haces, y haces, y haces. Y al no tener un mapa, un rumbo, una instrucción, una imagen, haces cualquier cosa. Cuando ya terminó el tiempo de juego, de repente viene X y te dice ¡Ah, aquí está la foto! ¿Qué dices cuando ves la foto? ¡Ay, no! Se podría hacer un F16. Esa es la vida. Te mandaron al mundo con una caja llena de piezas del lego. Sin la foto a qué puedes llegar con tus herramientas que puedes llegar a construir de tu persona durante tu vida. ¿Qué puedes llegar a hacer con todo lo que Akadosh Baruj Hu te dio como piezas del lego para construir tu persona? ¿Cuándo se nos dará esta foto? A los 120 años cuando ya terminó le dicen ¡Podría ser esto! Así que vamos a sentar dos preguntas para entrar en el tema. Uno ¿Puedes llegar a construir lo que Dios quiere que te construyas sin foto? ¿O estás tirando a lo loco como sea a ver qué sale? Segunda pregunta dentro incluso de la primera ¿Dios ayuda o no? Dios ¿Construirá tu lego o no? ¿Construirá tu lego? No ¿Ayudará? ¿Así? ¿Seguros? Ok Respuesta Tu misión en la vida es empezar un explorer explorar tu vida y tus cualidades y conocer todas las piezas del lego que tienes Después empezar a trabajar como loco logrando construir tu persona de la mejor forma y sólo donde se acaban tus fuerzas y tu inteligencia y tu posibilidad humana sólo entonces empieza la ayuda divina Lo que va a hacer la conferencia es comprobar esta última frase Comencemos Cada uno de nosotros tiene muchos dones muchas herramientas y casi todos por no decir todos no tenemos la menor idea de lo que contenemos Les voy a dar un ejemplo en lo medible Hay cosas que no son medibles Empezaremos con lo medibles ¿Sabes cuánto cobre 100 metros? ¿En cuánto tiempo? ¿Medible o no medible? ¿Cómo se hace? A ver Cronómetro Línea Meta Disparo Cores Una vez Dos Calientas otra vez Regresas al día siguiente Mayor esfuerzo Gatorade Y vámonos Va Después de varios intentos Llegaste a tu máximo ¿Cuánto haces? 20 100 metros Por decirlo 10 10 No, te mando a la Olimpiada Si es 10 Digamos 20 ¿Ok? Ok ¿Es tu máximo? Si es mi máximo ¿Seguro? No sé Déjame intentar otra vez Le voy a echar ganas 18 Va ¿Es tu máximo? Si Te pido una vez más Una prueba Te pongo en la pista Y esta vez Un tigre Atrás O tu suegra No sé ¿Cuánto corres? ¿Ah? Si vas a correr Mucho más rápido De lo que hiciste antes ¿Verdad? ¿Cuál es el motivo? ¿De dónde salieron Estas fuerzas? ¿Cuántos kilos Levantas? 60 Yo quiero ver Una columna De 80 O 100 kilos Que esté a punto De aplastar A tu hijo A tu hija Si no lo aguantas ¿Lo aguantas o no? ¿De dónde salió Esas fuerzas? ¿Qué quiere decir? Que en lo medible Hay sorpresas En lo que no es medible Tu capacidad Intelectual Inteligencia Tu capacidad De tu alma De tu bondad De tus valores De tus herramientas Nadie puede medir Esas cosas De tal forma Que nadie Puede tener La menor idea A lo que es capaz Llegar a ser En su vida Y la prueba Más grande Son los personajes Famosos Del judaísmo Moshe Rabbeinu Pastor En el desierto Fugitivo Buscado Viene Hashem Le dice Tú Sacarás a mis hijos De Egipto Tú Bajarás la Torah Cuando Hashem Le dijo a Moshe Tú ¿En qué pensó? No, no, no Será un creador Será todo poderoso Pero a mí No me conoce Imposible Yo no sirvo Para estas cosas La gente dice Que Moshe era humilde Sí No lo negamos Obvio Hashem lo dijo Pero ahí En ese momento Más que humildad Moshe tenía Un bajo autoestima Donde no se imaginó Que es capaz Que a lo que es capaz Es ligar a ser En su vida No confundan Humildad Con Bajo autoestima Si tú dices No, yo no Yo no Yo no No se llama humildad Se falta Se llama falta De reconocimientos De las capacidades Y los dones Que tienes Y humildad Es mitzvah Por decir algo grandioso Y bajo autoestima Es haram Pecado ¿Cuál es la prueba? Que de tanto que Moshe insistió Yo no sirvo Yo no sirvo ¿Cuánto tiempo discutió Hashem con Moshe? ¿Saben? En la película son dos minutos Pero en la realidad Una semana Después de una semana Moshe diciendo Yo no sirvo para nada Yo sirvo para nada Que sepan Castigó A Kadosh Baljo A Moshe Y le quitó El privilegio De ser Sumo sacerdote El plan original Era que Moshe Sea el Kohen A Kadol Porque el versículo dice He aquí tu hermano A Arón A Leví Sale a recibirte Porque especificó A Kadosh Bajú A Leví Porque mi plan era Que él sea Leví Y tú seas Kohen Pero un sumo sacerdote Con bajo autoestima No me sirve Y quedó castigado Moshe Y perdió la que una Por eso ¿Qué te enseña eso? Es la humildad Medalla Pero bajo autoestima No Y les diré algo Si tú no empiezas A reconocer Tu grandeza No creo que Alguien en el mundo Te la hará saber Porque la gente Por maldad Por orgullo O para sentirse Superiores Andan pisando Soteando Andan bajando La moral A la gente Y con la mirada Insinuación Frasecitas O de forma muy clara Te dicen No sirves para nada Y uno Tiene que Auto Elogiarse Valorarse Y eso no tiene problema Con humildad Porque si yo creo Y tú crees Que sirves Que sirvo No es para Enorgullecerme No lo haces No lo haces Para enorgullecerte Lo hacemos Para sacar Ese potencial Y ponerle En marcha Y a que De que sirve Venir al mundo Llenos de Posibilidades Y herramientas No usarlo Y terminar 120 años Con todo Lo que construimos Hicimos Pero nuestra Persona No la fuimos No la terminamos De desarrollar A su máximo Estamos aquí Para sacar El potencial De cada uno Para eso estamos En la tierra Y nunca sabrás Hasta donde puede Llegar tu capacidad Si no lo intentas ¿Cuánto corres 100 metros? Pues yo que sé Si no intentes Nunca correr 100 metros No tengo respuesta Intenta Y verás Como de repente Fuerzas Ocultas Que en ti Ni tú sabías Que hay en ti Empiezan a brotar Dejen a Moshe de lado Y Rabia Akiva Analfabeta Pastor Tirado ahí En los campos Llega la loca Entre comillas Rajel Y le dice Tú eres grande Tú vas a ser grande Tú eres capaz ¿Qué decía Akiva? Esta loca Esta señora ¿De qué habla? Afina ¿Quién tenía razón? Pues ella Ella demostró Lograr ver En el otro Lo que el otro No ve A mejor tienes Alguien como Rajel En tu vida Que te motiva Y a mejor no Y si no lo tienes Tú tienes que ser El que constantemente Repite Eres capaz Tú puedes Tú puedes Y cuando empiezas A buscar tus dones Y ponerlos en marcha Y Hashem ve Cuanto te esfuerzas Para eso Te dice Si tanto quieres Buscar Si tanto quieres Desarrollar Yo te voy a ayudar Porque la regla Con Akadosh Baruch Hu Es Que él te acompaña ¿Cómo se dice Acompañar en hebreo? Le lavot Libuy ¿Quién llamó a su hijo A ese nombre de Libuy? Lea cuando dijo El tercer hijo Levi ¿Por qué le llamó Lea a su tercer hijo Levi ¿Por qué? ¿Qué es Levi? Que cuando nació Dijo Lea Ya le vi Ya le vi ¿Qué es Levi? Dice Rashi Dijo Lea En mi mano derecha Cargó a Reuven En mi mano izquierda Cargó a Shim'on Nació el tercero No tengo manos Para cargarle Ahora sí Mi esposo Yacob Me acompañará Para ayudarme Con este tercero ¿Qué aprendimos de eso? Que nosotros los hombres Tenemos que ayudar A partir del tercer hijo Otra enseñanza importante ¿Cuál es? La verdadera ¿Cuándo recibirás Acompañamiento Divino? Cuando tus dos manos Estén ocupadas Cuando con tus dos manos Hagas Todo lo que está Todo lo que puedes Ahí Donde ya no puedes Llega la ayuda divina Pero sentado Cruzado De brazos Esperando que Hashem Haga todo por ti No va a ocurrir Jamás Ahora quiero que me digan Por lógica ¿Por qué no va a ocurrir? ¿Por qué Dios No me puede ayudar Y construir mi persona? ¿Por qué? ¿Puede hacerlo O no puede hacerlo? Sí Es todopoderoso ¿Por qué nunca lo hará? ¿Por qué? ¿Por qué quiere ver Mi esfuerzo? Respuesta muy importante ¿Por qué? ¿Por qué vinimos Al mundo? Explica Ramjal No querríamos Recibir El pan de la vergüenza Pan de la vergüenza Quiere decir Recibir de Dios Todo De forma gratuita Por lo tanto Vinimos a trabajar Y si él me hace el trabajo Regresaré arriba Después de 120 años Y me dará De nuevo todo Pero de forma gratuita No vinimos A recibir nada gratis Vinimos a sudar Y a trabajar Dije esta mañana Y repito Es muy común Que la gente Se pregunta Oye ¿En qué trabajas? ¿Cuál es la respuesta? Pues cada uno Su oficio A partir de hoy Empecemos a responder Esa pregunta Todos los días Oye ¿En qué trabajas? Trabajo mi persona ¿Qué? No, no, no La boquita La tengo que cerrar Un poco más Trabajo mi orgullo Trabajo mi celo Trabajo mi enojo Trabajo mi apatía Trabajo mi bondad Trabajo Es un trabajo Diario Que cada uno Amanece para trabajar Comes para tener fuerza Y trabajar Trabajas para trabajar No en el centro En tu persona Y es más fácil Construir un rascacielos Que construirse Qué fácil es trabajar ladrillos Metales ¿Saben qué? Qué fácil es Escuchen frase fuerte Qué fácil es construir A los demás En educación Todos intentamos Construir a nuestros hijos Pero ¿A quién te va a construir A ti? A veces cuando hago seminarios O conferencias Y chiquitas Petit Me gusta Retar al público Aprendiendo de ellos Y decirle a cada uno Dime Tu frase más sabia De todo lo que escuchaste En tu vida O lo que llegaste a leer O a pensar ¿Cuál es tu lema? ¿Cuál es tu frase Sabia? A ver Ejemplos Alguien me diga Una frase sabia De todo lo que escuchaste En tu vida Dice Esta frase me gustó Me marcó ¿Sí? Yo solo sé Que no sé ¿Está bien? ¿Está bien? No tiene que ser una frase Que tú inventas Puede ser que la escuchas Y dices Oye esta frase Me ayuda mucho en la vida Otra frase Una más ¿Sí? El respeto De eso Hay otra frase El respeto Al derecho ajeno Es la paz ¿Está bien? Más sabe el viejo Más vale viejo por viejo Más sabe el viejo Por viejo Que por sabe Que por sabe Todo es un espejo Todo es un espejo ¿Está bien? Ok Así En vez de cuando Háganlo En la familia Con los amigos Dime tu frase sabia Dime tu frase máxima Les quiero decir la mía No es mía O sea Que yo A mí me gusta Dijo una vez Un rabino muy grande Un Edmur Dijo así Yo ya deseo Conocer A ese niño Que todas las generaciones Anteriores Trabajaron por él Explico Dime la verdad ¿Cuántas veces Como papá Como mamá Dices Yo Yo ya estoy Amolado Yo ya estoy Haroset Trabajo como loco No vivo Pero quiero que mis hijos Vivan bien Mira yo no cumplo mucho Pero creo que mis hijos Mira yo no estudio Torah Pero quiero que mis hijos Vayan al Talmud Y estudien Pasa o no pasa Les doy una noticia Si uno dice eso Por sus hijos Los hijos lo dirán por tus nietos Y nadie Estará bien Porque todos Se desvivirán Para que la siguiente Generación Viva bien Y eso es un error Porque dejas de Construirte En tal de Construir a tu hijo Y él a la vez No se va a construir Intentando construir A su hijo ¿Quién es ese hijo? Que todos Trabajaron Para que él Viva bien Para que él Este perfecto Dice el jajam Porque mi tatarabuelo Lo dijo por mi abuelo Y mi abuelo Por mi papá Y mi papá Por mí Y yo por mi hijo Y mi hijo Por su hijo Párale Escuchen bien Para De pensar En tus hijos Empieza a pensar En tu construcción Que fue El deseo De tus padres Porque ellos Se desvivieron Para que tú Estés bien construida Bien construido No lo sigas Delegando O alargando Postergando O alargando Endosando Párale Construyete Punto Lo más probable Es decir Te vas a saber Construir Bien La educación Se te hará Mucho más fácil Porque lo peor En educación Es estar Una ruina Destruida Y decir a tu hijo Quiero que seas Un rascacielos Eso no funciona Construyete Y sirve de ejemplo Quiero retomar El punto De la parte Más difícil Para construirse Dos puntos Que son problema De construcción ¿Cuál es el primer problema Para mejorar tu vida Y construirte mejor? El primer problema ¿Cuál es? Primer problema Lo trae Bueno Todos Todos Se ponen en medio ¿No? Nadie dice No, 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 no Yo soy Tzadik No soy También Nadie dice Soy Rasha Siempre Todos están en medio ¿Quién dice Que está en medio? Tú Y tú Yo Y mi rabino Y el que no cumple También Bien Ahora díganme Por favor ¿Por qué Todos creen Que están en medio? ¿No hay bordes Todos en medio? ¿Hay tanto lugar En medio o qué? Por comodidad No por comodidad Muy fácil Cuando tú me preguntas A mí ¿Qué soy? Tzadik Rasha Benoni ¿Cómo respondo? ¿Qué analizo Antes de responder? Espera Tzadik No Tzadik Es Fulano Rasha Rasha Es mengano Entonces Entre Fulano Y mengano Yo estoy en medio Ahora voy Al Tzadik Al que yo pensé Que es Tzadik Le pregunto ¿Tú qué eres? ¿Qué me dice? Benoni ¿Por qué? Conoce un Tzadik Más grande Me conoce a mí ¿Qué dice? Entre este Rasha Y ese Tzadik Yo soy Benoni Ahora voy Al que yo pensé Que es Rasha Como que no cumple nada Ayer Él conoce uno Peor que él Que no cumple Ni cumple años Entonces nada Entonces ¿Qué dice? Yo soy Benoni Cuando tú contestas Que soy Benoni Es porque te comparas Con A Y B ¿Y es válido eso o no? ¿Estás bien? ¿Mal? ¿O com si com sa? ¿Con qué me voy a comparar Para responderlo? ¿Cómo voy a comparar Conmigo mismo? Dice Jajamil Solo cuando sepas A qué eres capaz De llegar Y veas Donde llegaste Ahí podrás decir Si estás bien o mal Pero mientras crees Que estás en tu clímax Dejando todas Tus herramientas Escondidas En ti Estás mal ¿Por qué estás mal? Porque puedes Estar mejor Y todos Podemos estar mejor El problema Dice Shlomo Amélez Que crees Que eres Lo mejor Del mundo ¿Quiénes son los malos? Todos los demás Como cuentan Que una vez Una pareja Se mudaron A vivir en un edificio Sí Tipo Polanco Interloma Sí Entre un edificio Y otro Hay otro Entonces Vivían en casa Pasaron a edificios Y la señora Ve a la vecina Del frente Tendiendo La ropa blanca Viene al esposo Y dice Mira que La vecina Toda la ropa blanca Que tiende Está llena De manchas El señor Lo ve Se queda callado Otra vez Mira a la vecina Como tiende Toda la ropa sucia El señor Se queda callado Lo último Que le falta Es defender a la vecina Un día Se molestó El señor Y sin hablar mucho Agarró Y empezó A lavar Las ventanas De su casa Llega la esposa Y dice Por fin Empezó A atender La vecina La ropa limpia Si ves Defectos En los demás Quiere ser Que las ventanas De tus ojos Están sucias Y el primero Que tiene que reparar Es tú Escuchen algo Fuerte y profundo Si Dios Te enseñó Una falla En alguien Es porque Está en ti Pero como No eres capaz De verlo En ti Lo ves En el otro ¿Por qué Justamente Tú pasaste Por allá Para ver Esa cosa? ¿Por qué Justamente Tú te enteraste De lo que Está haciendo Fulano Me engano? ¿Qué creen Que es al azar? ¿No hay un creador Que maneja el mundo? Cuentan Que una vez Que una vez Llegó El panadero De la aldea Con el jajam Y le dice jajam El lechero Que vende Leche Y quesos Vende el queso Dice un kilo Y no tiene kilo Es un ratero Es un ladrón Le dice el jajam ¿Cómo crees? ¿Cómo? Es una persona Hecha y derecha El jajam Siempre son Noventa Y Novecientos Cuarenta Gramos Novecientos Ochenta Nunca un kilo Hasta la De esta mañana Llegó Novecientos Cuarenta Gramos Le dice el jajam No es posible Déjame checar Tengo el queso De esta mañana Todavía no lo abrí Lo pesa Efectivamente Novecientos y pico No un kilo Dice que raro Le voy a llamar A citarle Le voy a regañar Le dice el panadero Si regáñale Así no se puede mentir Y engañar Y robar a la gente Llama al lechero El panadero Por curiosidad Se quedó detrás De la ventana Para afuera Para ver La regañada Que le va a meter Y le dice el rabino ¿Por qué engañas? ¿Por qué vendes así? ¿Qué le dijo? Jajam Por favor Yo no engaño Soy una persona Ok vamos a checar A lo mejor es la báscula Que está mal No jajam Usted me la checó Está muy bien Le dice el jajam Y hace Donde está el problema La pesa Dice un kilo Y no tiene un kilo Cuando tú pones El pedacito de queso En la otra Balanza Te engaña Dice No jajam Yo nunca Yo nunca uso Pesa Yo siempre uso El kilo De harina Del panadero Si llegaste A encontrar La falla En los demás Lo más probable Ya la pena Era tartamudo Cuando hablaba ¿No? Cuando escribía ¿Por qué reprochar? Reprocharás Respuesta Cuando veas una falla En el otro Antes Que le reproches A él Reprochar A ti Y después Reprochar Al otro Regla de vida Dios Te va a mandar En En el día a día Mensajitos Chiquitos Para que aprendas A ver tus defectos Seamos inteligentes Captemos Las señales Y si alguien Viene Y te dice Que estás mal En algo Bésale la mano Porque acaba De darte El motivo Para vivir El motivo Para trabajar Y perfeccionar Tu persona El problema Que tenemos Que cuando alguien Nos dice algo Directo O en una conferencia El rabino dice Eh Hay que hacer Tal cosa Mecanismo De defensa De los que se sienten Perfectos ¿Cuál es? Que palabras Jajam Ojalá Que la que está sentada A mi izquierda Lo escuchen No El que está sentado A la domina Justo para él Ojalá Nada más que escuchen Que lástima Que mi prima No vino Es mecanismo De defensa Como yo soy Tan perfecto Esas palabras No son para mí Pero los demás Defectuosos Que la escuchen Cuentan que una vez El Jafetz Haim Estaba en una conferencia Antes de Rukipur Unas conferencias Así De Shabbat Shuba Fuertes Para despertar Los corazones Y mejorar La vida Terminó El Jafetz Haim De hablar Todo el Ka'al Hazaku Baruch Todos los rabinos En la fila Hazaku Baruch Hazaku Baruch Hazaku Baruch Y se sienta El que se levanta A hablar El segundo Ese sí A metralletas Habló muy fuerte Al público Cuentan que había Un jajama Hablaba muy fuerte Una vez en la conferencia Dijo Ya van a ver Todos ustedes Al infierno A ti al horno Número cuatro Te van a meter De ti asado A ti parría Había un enano Dijo Y a mí A ti a un micro onda Te van a meter Total Agarra el rabino Habla duro 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 Termina Se sienta Hazaku Baruch Voltea al Jafetz Haim Y le ve Bañado en lágrimas Dice Jajam ¿Qué pasó? Y el Jafetz Haim Con toda la humildad Y la sinceridad Que él tenía Dijo ¿Por qué me lo tenías Que decir En público? No me podías regañar A solas Me imagino La reacción Jajam El último Que pensé Era en ti No, tú Dúres a salir Pero gente Que captan Y entienden El valor De reparación Aunque dispares Para allá Lo agarran Para sí Al revés De lo que Les disparas Directo Y lo rebotan Para los demás ¿Puedes Reparar Todos tus errores? Y puedes Construir Tu futuro De la mejor forma Tienes aquí Un cerebro Increíble Claro Te paras Delante De la biblioteca Y dices Ah, esto no es para mí Esto para gente Muy estudiosa ¿Y quién te dijo Que tú no eres Esa persona estudiosa? ¿Quién te dijo Que tú no eres capaz De terminar Una Gemara Un libro De Torah Estudiar Más a fondo Más tiempo ¿Quién te dijo Que no puedes Organizar Cosas increíbles En la comunidad? ¿Quién te dijo Que no puedes Ser un gran voluntario Que arme Proyectos Y lleve a cabo Grandes obras? ¿Quién te dijo Que no puedes Llegar A ser una persona Que marque Huella En el pueblo De Israel? Ojo Si dices No sirves Y dices Que sirves En ambos casos Tienes razón Porque el peor La peor frase De nosotros ¿Cuál es? El decir No sirvo No somos para mí Primer punto es Reconócete Segundo problema ¿Cuál es? No dejes que nadie Te humille Que nadie Te baje La moral Que nadie Te baje La autoestima Y el mundo Está lleno De competencia Y lenguas Venenosas Que constantemente Te bajan La moral Te bajan La autoestima Con la mirada Con la insinuación Les conté En varias ocasiones Lo que me pasó De niño Tenía aproximadamente Once Doce años Y no me vean Así Era travieso Mi mamá Decía Que soy Reencarnación De Tarzan Una vez Literal No metafóricamente Literal Secuestré A mi maestro De inglés Yo El idioma Inglés Nunca hicimos Click Mi maestro Me dice Amraam No sabes Inglés Dice Moré En la zona Arabe Examina Dice A ver ¿Cómo se dice Ven para allá? ¿Cómo se dice Ven aquí? Dice Come here Dice Muy bien ¿Y cómo se dice Ven para allá? Dice Muy fácil Voy para allá Y le digo Come here ¿No? Fin de año Sabía que el maestro De inglés Me va a estropear La boleta Más o menos Todo lo demás Estaba bien Ese inglés Ese Bajocero Que me va a poner allá No me convenía ¿Qué se hace? Empezar a volver Teshuva A estudiar inglés Dije No No va ¿Qué se hace? Un día Antes de fin De clases Todos los alumnos Se salen del salón Para ir a la casa Diez para las cuatro Salíamos Nos íbamos a la casa El maestro Tenía el autobús A Yerushalayim A las cuatro En la esquina Ahí Tenía que caminar Justo termina Él Recoge Y corre al autobús Y viaja a Yerushalayim En ese entonces Creo que el siguiente autobús Venía muy tarde De la noche Yo salgo de último Del salón de clases Y le cierro a mi maestro Dentro del salón Él termina de recoger Sale corriendo La puerta cerrada Entiende que alguien le cerró Golpea ¿Quién es? Ábreme ¿Quién es? Amram Anijar Ábreme la puerta ¿Cuánto me vas a poner Mañana en la boleta? ¿Si secuestro o no? Secuestro No, ábreme ¿Cuánto me vas a poner Mañana en la boleta? Voy a perder el autobús Pues duerma En el salón de clases En serio Intenta calmarse En serio Ábreme la puerta En serio ¿Qué nota? Dice ¿No sabes inglés? Dice No sales Que sí Que no Le digo Si me pones 10 Abro la puerta Dice ¿Qué 10? Apenas 4 Ya empezó la negociación Que 10 Que 4 Que 9 Que 5 Que 8 Terminamos en 7 El de los nervios Tenía que negociar Quedamos en 7 Abrí la puerta Ni se volteó a verme Salió chillando Leyéndome la parasha De Kitabó Con todas sus maldiciones Corriendo como loco Ok Al día siguiente Último día de clases Repartición de boletas Yo no me acuerdo Era niño ¿Por qué? Pero sí sé que ese año Las boletas No se repartieron En el salón de clases Sí me acuerdo Que todos Estábamos sentados En un Salón No sé si era En el Eso de gimnasio O era en Mi Y ahí Se repartieron Las boletas Adrede Casual No sé Pero sí sé Que nos sentamos Todos El director Dijo dos Tres palabras Y el maestro De inglés Se levantó A hablar Empieza a hablar Y Decide Que es profeta Y empieza A pronosticar A cada alumno Lo que va a lograr Ser El día de mañana Tú Yo soy Apexis Tú vas a ser Un gran abogado Y tú Vas a ser Un gran rabino Tú vas a ser Un gran Empezó a repartir Elogios A mis amigos Hasta astronautas Hizo de mis amigos Y yo sabía Que ese mambo Está esperando Nada más Para llegar conmigo Y yo Casual Entre Sentado En medio Ahí En frente Y pa 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 Disparando Hasta que al final Llegó conmigo Y me dice así Y de ti Amram Nada bueno Va a salir Jamás Eres un fracaso De la humanidad Y me empezó A insultar Y a humillar Y los amigos No ayudan Todos Yo nada más Me acuerdo De esa trauma Sentado Y sintiendo Que la tierra Deseando que la tierra Se abra Y que me trague Ahí como con cora ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea Eres un niño Sí, sí, sí Ayer me porté mal Secuestré Está bien Está bien Está bien Pero Era muy fuerte ¿Qué haces? Yo no era tan bueno Como ustedes Yo juré Venganza Y sí le quiero decir Que la venganza Es más dulce Que la miel Y es un placer Para mí Cada vez que viajo A Israel Encontrarme con el maestro Hola maestro ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Ya leíte el nuevo libro Ah, no leí de español Pero el libro está Másho, másho Ábala las manos Al canal de televisión Tutorak Tutorak Y el placer más grande De mi vida Fue cuando ese maestro De inglés Me pidió un préstamo Se lo di con unas ganas Tan grandes De venganza Que le dije No me lo regreses Me siento bien Me siento Oh Así que Véngate De todos los que no creyeron en ti Véngate De todos los que te miraron Con esa mirada horrorosa Que te humilla Y dice Ay que lástima Que no saliste Como tu hermano Ay que lástima Que no eres como tu hermana Ay que lástima Que no eres como La prima Que si es tu Dios Ay que eso Tienes mucho Para demostrar al mundo Que eres capaz Pero si tu crees que no Pues seguro no Conclusión para cerrar No hay como llegar No se si a tu máximo Pero por lo menos No tan lejos De lo que Dios Esperaba de ti No tan lejos De lo que eres capaz Así que El deseo Y la bendición Más grande ¿Cuál es? Más alto ¿Qué significa Mazal? No es suerte No es fortuna Dice Rabíli Audesler Mazal Su tradición Correcta Es Herramientas Herramientas Quiere decir Kelim Para trabajar Tienes Mazal ¿Qué significa Mazal? Tienes herramientas Para trabajar Si no tienes dinero No quiere decir Que no tienes Mazal Significa que tienes Otro tipo de Mazal Tienes Mazal De inteligencia Tienes Mazal De buena familia De valores El otro tiene dinero El otro tiene inteligencia Entonces el poder de ¿Qué tienes que hacer En tu vida? Usar tu Mazal En vez de Envidiar el Mazal Del otro Andas Emocionado De lo que el otro Tiene En vez de Estar Feliz Y muy emocionado De lo que tú Contienes Para de ver Al otro Y empezarás Y solo entonces Empezarás A verte a ti Para Para de intentar Construir a los demás Y solo entonces Empezarás a construirte A ti mismo Finalizo con esto Cuando Akadosh Baruj Hu Vea Que intentas Construirte Intentas Descubrirte Intentas Potencializarte ¿Saben cuál es El regalo más grande Que puede dar Dios a una persona? ¿Cuál es el regalo Más grande? Dicen estos sabios Tres cosas dominas Tres cosas no dominas ¿Qué no dominas? ¿Qué dominas? Dominas tus pies Mano Y boca ¿Cuántos caminos Hay de aquí A tu coche? Puedes pasar por aquí Puedes salir por allá Puedes salir por el elevador Tú escoges Por cuál camino ir ¿Cuántos libros Hay aquí? Yo escojo Cuál sacar ¿Cuántas palabras Puedo decir? Escojo Cuál decir Que no dominas Tus ojos Tu nariz Y tu oído No puedes seleccionar Ver a uno Y no ver a todos Los que están alrededor No puedes Seleccionar el audio Quiero escuchar Nada más la voz De Y no la de Y no puede oler Este olor Y no este Este perfume Y no este No lo controlo ¿Cuál es el regalo divino? Que Dios Te quite el control De las tres cosas Que controlas De las manos De la boca Y de los pies Quita el control Y ya no irás Donde planeabas Sino Él te guiará Donde debes de llegar Ya no vas a decir Lo que pensaste decir Vas a decir Lo que hay que decir Ya no vas a Comprar la mercancía O hacer Lo que estabas planeando Él guiará tus manos Para ponerlo En los lugares correctos Es el regalo máximo Que Dios puede dar A una persona Y así Sabrás donde llegar Sabrás que hacer Sabrás que decir Que pedir Porque Akadosh Baruj Verá En ti una persona Que quiere construirse Ojalá Que cada uno Dios le rodee De personas Que le demuestren Los diamantes Que contienen Ojalá que Hashem te ponga Siempre personas Que te demuestren A lo que eres capaz De llegar Ojalá que siempre Estés rodeado De lugares Maravillosos Como este Y como otros Donde aquí Constantemente Te sacarán El petróleo Las joyas Que están En el Dentro de la tierra Dentro de ti Que ni tú Sabes que lo tienes ¿Cuál es El trabajo De un jajam? ¿Cuál es El trabajo De un rab? De padres De colegio De maestro Es sacar Tu potencial A lo máximo Y por eso Nunca te dirán Que llegaste A lo máximo Siempre te dirán Puedes más Tengamos los oídos Abiertos Y si alguien Te llama la atención No lo tomes mal Quiere que mejores Dije Y repito La gente ¿Saben corregirnos O no? ¿Saben corregirnos La gente? Entre nos La gente Público O te están diciendo Las cosas mal Muchas veces No No aprendieron A decirte las cosas Y te lo dicen De forma Ofensiva Dice el No te olvides De eso Imagínate Que estás sentado Sentada En un restaurante Y llega Una persona Y te dice Perdónenme ¿Sí? Estúpido Tu casa Se está quemando ¿Cabe en la mente Que le dirás Por decirme Estúpido No lo voy a pagar ¿Cabe eso En la mente O no? ¿Por qué no? Porque sabrás Separar Entre la forma Que me lo dijo Y qué es lo que me dijo A lo mejor La gente No sabrán Decirnos Cómo debemos Que mejorar Cómo debemos De hacer Qué debemos De dejar De hacer Qué hay que reparar En nuestra persona Porque no lo saben Decir No lo saben Expresar ¿Cuántas veces Los jóvenes Se quejan Que los padres No les hablan Correctamente No me llamó La atención Como a mí Me gusta Escucharlo Está bien Aprende A separar ¿Cómo te lo dijeron? ¿Y qué es lo que te dijeron? Porque si te lo dijeron Es porque te aman Y si te aman Te van a decir A lo que eres capaz De llegar Y a lo que eres capaz De construir Ojalá Que Dios nos dé A todos Salud Y vida larga Para seguir Construyéndonos Diariamente Y sólo entonces Podemos voltear A los lados Y decir A la gente Que están alrededor Construyete tú también Saca de ti Una maravilla Véngate De todos Los que no creyeron Que eres capaz Todos los que te vieron Y dijeron Uh Tú no naciste Para eso Yo nací para eso Y para mucho más Y más vale Intentar Y fracasar Que no intentar Y lamentar Muchas gracias Y Y ¡Suscríbete!